Un lugar celestial Nuestro cielo pequeñito Sobrenatural Un lugar celestial Justo lo que necesito Para ser feliz Un lugar celestial Nuestro cielo pequeñito Sobrenatural Un lugar celestial Justo lo que necesito Para ser feliz Un lugar celestial Sean todos muy pero muy bienvenidos a la hora de la salud Renuevo Medical Estamos en el aire transmitiendo y llevándoles a ustedes lo más importante El tesoro más hermoso que Dios nos dio Que es nuestra salud Pero no solamente la salud física sino también la salud anímica La salud espiritual Por eso en el programa del día de hoy Como ya es una buena y una sana costumbre Van a estar los profesionales con los temas más destacados de este mes En cuanto a medicina preventiva Acondicionamiento físico Y estética Y por supuesto No puede faltar nuestra área anímica Nuestra área emocional A través de un mensaje Directo al corazón Ese mensaje que todos Absolutamente todos Necesitamos Por eso siempre Mi invitación Es la misma Pero es la que nos lleva A disfrutar el programa Juntos Y por supuesto Acompáñenme De esta manera Música 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 ¡Suscríbete al canal! La alimentación sana ahora tiene una estación especial Estación de frutas Estación de frutas Excelentes frutas y verduras Y una inmejorable atención Estación de frutas en avenida 75-1845 Pedidos a domicilio al 2122-544-849 En Facebook, Estación de frutas Porque sigo tus pasos Porque sigo tus pasos Genes en ecochea de Aníbal Kier Venta y colocación de equipos Renovación de oleas Pruebas hidráulicas Cilindros Equipos quinta generación Mecánica general y service Todas las marcas Consultas al 1550-0817 El inigualable sabor original de la verdadera pizza Tiene nombre y apellido Il Popote Il Popote Avenida 59-2956 Pedidos al 52-3333 QSP Sistemas de Seguridad Avenida 42-3785 Teléfono 42-1992 El Gallego compra y venta Muebles nuevos usados Antigüedades Restauraciones Colchones En 3 y 6 pagos Con tarjeta de crédito Y si hay algo Que desean y no encuentran Il Gallego se los consigue Avenida 59-3268 Celular 1556-2905 Y en Instagram Y Facebook Il Gallego compra y venta Mencionando este aviso Tienes un 10% de descuento Rodolfo García Decoraciones El Universo de la Decoración Avenida 42-2625 Teléfonos 42-2880 O 43-8788 Promer Promer Neumólogo infantil Doctora Erika Rocío Anderson Neumonóloga de adultos Muy bienvenido al programa Doctor Farías Y estamos con un tema Realmente muy importante Que tiene que ver con La donación de sangre ¿Qué podemos decir al respecto? La donación de sangre Es importante siempre Creo que esto Siempre se tiene que remarcar En que la población Esté al tanto de que La necesidad Es permanente Y siempre que se puedan acercar Al hospital Van a ser Bienvenidos Porque se necesita siempre Eso es fundamental Nosotros lo que Lo que planteamos Es que la idea Es cambiar La mentalidad del donante El donante Siempre viene por reposición Viene porque Hay un familiar enfermo Y en ese momento No es el ideal Porque está con Una persona De su entorno Que está enferma Y tiene que buscar donantes Si es algo molesto Entonces la idea es Que el donante Sea voluntario Que venga Cuando pueda Cuando esté En buenas condiciones De salud Y no En ese momento Que digo Aparte de ser molesto No sabemos Si la persona Está en condiciones De donar Entonces La persona Se puede preparar Venir con tiempo Estar sano En ese momento Que es fundamental Y Y es como tiene que ser Esa es la forma No es que sea El donante de reposición Es la forma Que estamos utilizando ahora Y con eso Nosotros tenemos El stock Que necesitamos De sangre Pero no es el ideal No es la forma ideal De obtener sangre Porque obviamente La gente se imagina Porque tenemos que tener Cuando hay un accidente Y la persona Necesita Transfundirse Tenemos que tener Sangre en stock Y para tener Esa cantidad De sangre Estamos usando La sangre de reposición Entonces Si la gente Viene Y dona Ya en realidad También tenemos Lo que se llama Un seguro de sangre El día que esa persona Necesite Va a tener Porque donó O porque donó Un familiar Es como si fuera Un depósito Que eso Le va a servir Para el día de mañana En cambio Con este sistema Que estamos actualmente Siempre vamos a estar pidiendo Y molestando A la gente Para que venga Y mucha gente Se niega Entonces estamos Peleando continuamente Lo ideal sería Que al tener Información La gente De que tiene Que venir Una vez Que tengamos Un stock De gente Una cantidad De gente Que sean Donantes voluntarios Vamos a tener Lo que necesitamos Sin tener Que molestar A nadie Esa es la idea Bien Normalmente ¿Cuándo se hacen Campañas de donación? Las campañas Se hacen Según La organización Que tenemos Nosotros Cuando podemos Organizar En un lugar Tenemos que Hablar con Por ejemplo Hacemos Dentro del partido De Necochea Vamos A lugares donde A la gente Se le dificulta Venir Por ejemplo A Fernández A La Dulce A Quequén Hemos ido Porque nosotros Vamos Al lugar Donde buscamos El donante Y el donante No tiene que Venir para acá La idea También es Descentralizar El hospital Cuando hacemos Eso Que la gente Sepa que puede Donar en otro lado Y que La campaña Se organiza Más que De acuerdo A la necesidad Según la organización Que tenemos nosotros Cuando podemos ir Cuando nos podemos Juntar todos Aparte de conseguir El lugar Y bueno Que la gente Este dispuesta Que tenemos Una cantidad De donantes Que sabemos Que van a ir Que vamos a ir Por 20 donantes Que se anotaron Antes Se anotan Entonces vamos Y hacemos Generalmente Hacemos los días Viernes Una vez por mes Según lo que Lo que organizamos En ese momento ¿Dónde Se inscriben Para hacer Este tipo De donaciones? La donación Voluntaria La pueden hacer Acá En el hospital Una vez que Estén Inscritos Nosotros Tratamos De organizar Para llamarlos Y viendo Y viendo Según La cantidad De tiempo Porque Las personas Pueden donar Cada 3 meses Más o menos Y si ellos Están disponibles En ese momento Se los llama Y Vienen A veces Se nos complica Muchas veces Los donantes Dicen A mi no me llamaron Pero porque Nosotros Tenemos que organizar Y Según La localidad Donde viva Si vive acá En Necochea Tiene que venir Al hospital Y Nosotros tenemos Ese trabajo De recordarles Llamarlos por teléfono Y decirles Que tienen que venir En tal fecha Porque Ya pasaron Los 3 meses En realidad Más o menos Son 2 o 3 veces Por año Que puede donar Bien Y Y espontáneamente Puede venir un donante Puede venir un donante ¿Qué días En qué horario Todos los días Menos los jueves Este Puede venir Lunes, martes Miércoles y viernes A partir de las 7 7 y media de la mañana Hasta las 9 Hasta las 10 Puec Tiene que ir ¡Marco! Te ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias Julieta Vega por estar una vez más en Biote Estudio con nosotros en el programa Y bueno, hoy el tema que nos convoca es el cuidado de la salud de las uñas Hola, buen día, gracias a vos por venir siempre Bueno, sí, en nuestro espacio de uñas ofrecemos el servicio de belleza de manos y pies Que incluye esmaltado semipermanente, que sean manos y pies, con diseño de Nylard Además hacemos capping gel, que es un tratamiento para fortalecer y acompañar el crecimiento de las uñas debilitadas Y además extensiones de soft gel trabajamos, que son mucho menos agresivas que lo que es el acrílico Bien, lo que estamos viendo de acuerdo a lo que nos contás es que no solamente la belleza, sino que se cuida la salud de las uñas Claro, sí, por supuesto, primero que nada se trabaja con productos que no son tóxicos Que no debilitan las uñas y se trabaja muy poco torno Y además en pies hacemos exfoliación e hidratación de los pies Porque yo debo esperar el tiempo de Dios en mi vida Y de esta forma llegamos al final del programa donde ahora nos tomamos tres minutos para nosotros Para compartir ese mensaje que todos, absolutamente todos necesitamos Un mensaje directo al corazón Y una pregunta recurrente que nos está llegando en estos últimos tiempos es ¿Cómo debemos andar en la vida? Bueno, la mayoría creemos que sabemos cómo debemos andar Pero en estos momentos tan difíciles Se plantea la pregunta de una manera más profunda ¿Cómo debemos andar en la vida? Bueno, realmente si miramos a nuestro alrededor Nos damos cuenta que no tenemos ejemplos muy válidos para poder seguir Yo diría que casi ninguno Pero cuando nos ponemos a meditar y vemos en la palabra de Dios lo que nuestro creador nos dice Él nos enseña cómo andar en la vida para que en todas las cosas Y escúcheme bien, en todas las cosas nos vaya bien Allí en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo Nos dice que Él ha dejado preceptos, ha dejado leyes, ha dejado ordenanzas, principios y valores Para que nosotros supiéramos cómo andar en la vida Y por supuesto, cómo hacer las cosas Y también en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento Nos dice que Él quiere andar con nosotros Si escuchó bien, Dios quiere andar con nosotros Que nosotros seamos su pueblo, que Él sea nuestro Dios Y muchas veces nosotros nos planteamos, pero esto es así Y cuando vamos a los resultados nos damos cuenta que no Que tomamos nuestras propias decisiones por caminos equivocados Sin seguir los preceptos, sin seguir los valores y principios que Dios nos dejó Y cuando vamos al Nuevo Testamento Jesús dijo, yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en luz Esta es la manera de andar bien en la vida Seguir los preceptos, los valores que Dios nos dejó en la Biblia Y por supuesto, seguir toda la enseñanza que Jesús también nos dejó Y por último, en el libro de los Hechos Dice que Dios en otro tiempo nos dejó andar En los caminos que nosotros queríamos andar Pero que ya es hora, ya es hora de volvernos a Dios Y andar en el camino que Él nos marcó Pero ¿para qué? Para que en todas las cosas realmente nos vaya bien Como acabamos de compartir No hay muchos caminos En realidad sí hay muchos caminos Pero uno solo nos lleva a Dios Y este camino se llama Jesús Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Si no vamos a Él, no podemos llegar a Dios Por eso es importante que usted con un mensaje de fe A través de este mensaje directo al corazón Ponga en marcha la fe Y si tiene alguna duda Llámenos al teléfono de producción Que gustosamente lo vamos a guiar Para que usted encuentre Cómo andar en la vida A través de los principios y valores Que Dios nos dejó Gracias por acompañarnos Seguramente nos vamos a volver a encontrar En una próxima emisión Con más Renuevo Medical Mi deseo, el de siempre Que ustedes la pasen muy, pero muy bien Que Dios los bendiga Porque yo debo esperar El tiempo de Dios en mi vida El tiempo de Dios para mis sentimientos El tiempo de Dios para el milagro El tiempo de Dios se ha de cumplir El tiempo de Dios para mis promesas El tiempo de Dios para mi sanidad El tiempo de Dios para exaltar El tiempo de Dios puedo esperar Cuando escuché tu voz Tocó mi corazón Una emoción tan fuerte Que nunca sentí What I gotta do to make you love me What I gotta do to make you care Ren TV El primer canal digital por internet De Necochea, Argentina Para el mundo Programación para toda la familia Aplicación gratuita Disponible en Ren TV Contenidos digitales O www.rentv.com.ar Aplicación gratuita What I gotta do to make you love me What I gotta do to make you care ¡Suscríbete!